Bueno, yo tengo una función que es x cuadrada y otra g de x que es x menos 1. Yo puedo coger una x y aplicar primero una función y luego la otra función. Por ejemplo, voy a aplicar primero x cuadrada y luego x menos 1. Si ya la función x cuadrada le meto una x, ¿qué sale por aquí? Está ya aquí escrito. Si la función x cuadrada le meto una x, ¿qué sale por aquí? Y si la función x menos 1 le meto x cuadrada, ¿qué sale por aquí? ¿Tan difícil, eh? Donde pone x, pone x cuadrada. ¿Es tan difícil? No es tan difícil. No, no se cambia, no, no se cambia. ¿Se sustituye? Se sustituye, si quieres llamarlo así, pero es que es tan fácil como esto. Aquí tengo la función lo que sea al cuadrado. Y aquí tengo la función lo que sea menos 1. Si yo le meto lo que sea al cuadrado, un triángulo que sale por aquí. No, vamos a ver. Esta función lo que hace es elevar lo que sea al cuadrado y esto es lo que sea. Si esta función es elevar lo que sea al cuadrado, si yo le meto un cuadrado, me saco un cuadrado al cuadrado. Si yo le meto un círculo, me saco un círculo al cuadrado. Si yo le meto una x, me saco una x al cuadrado. Si yo le meto un triángulo, me saca triángulo al cuadrado. ¿Están difíciles de verdad? Esto es difícil. Esto, la capacidad de atraer lo que no es diferente de los bonos que de los otros primates, lo único. No, está difícil. Yo no creo que sea difícil, yo no, no es difícil. Vamos, si tú no quieres ver difícil, ya es cosa tuya. Si yo a la función lo que sea al cuadrado le meto un triángulo, me saco un triángulo al cuadrado. Si yo a la función lo que sea menos 1 le meto un triángulo al cuadrado, ¿qué me sale por aquí? No es tan difícil. Entonces, esto se puede representar matemáticamente de siguiente modo. Esto se puede expresar como g compuesta con f de x. O g de f de x. ¿Vale? g de f de x sería g, como f de x es x cuadrado, sería g de x cuadrado. G de x sabemos que es x menos 1. ¿Cuánto es g de triángulo? ¿Cuánto es g de triángulo? ¡Y ya! ¡Va menos! ¡Fabila! ¡Sí! ¿Cómo que no sabes? ¡Fabila! Deja de decir no sé, que yo también le digo no sé. ¡Toma, mira! ¡Bien, bien, bien! A esto no sabe decir no sé. Aquí, ¡Fabila! Si g de x, x, x menos 1 es el triángulo, ¿qué es? Menos más. ¿Y g de fuluyo, qué es? Fuluyo menos. ¿Y g de cuadrado, qué es? Quadrado. ¿Y g de x cuadrado, qué es? No, no, x cuadrado de 1. Lo puedes decir bien, muy alto, que no te escuche. Es que parece que estás dudando. Que no, x cuadrado de 1. Mejor. Bueno, pues esto se dice que compuesta con esto. Ahí te queda por la revés, yo la voy a poner así. ¿Por qué? Porque me da la gana. Bueno, pues esto, espero que lo hayas copiado porque lo voy a borrar igualmente. Lo voy a hacer contrario. Es decir, voy a aplicar primero x menos 1 y luego voy a aplicar x cuadrado. Si yo meto por aquí una x, ¿qué sale por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo... No, x. ¿De dónde? O sea, sí, vamos a ver. Si tú metes aquí x y aquí ponen x menos 1, ¿por qué hasta la x cuadrado? Porque a ti te da la gana. Y si metes aquí x menos 1, ¿qué sale aquí? No, ¿por qué te lo inventas? No, no es tan difícil. A ver. Si metes aquí un zurullo. Y aquí ponen zurullo al cuadrado, ¿aquí qué sale? Zurullo, lo que metí al cuadrado. Si aquí ponen un cuadrado, aquí sale cuadrado, cuadrado. Lo que sea que metas por aquí al cuadrado. Esta es una camisa sucia. La metan en limpieza, es una camisa limpia, no está complicado. A no ser que tú te predispongas a no entender las cosas. A no ser que tú pienses que eres tonta. Y eso te predisponga a no entender las cosas. Si tú crees que eres tonta, entonces entiendo que no vas a entender las cosas, ¿claro? Como eres tonta, no hay nada que hacer. Venga, ¿qué? O sea, que si yo esto le meto al x-1, aquí no le doy al x-1, ¿no? Y el 2 que le den por culo. Porque para qué viste el 2, para qué está. A ver, Cristina, primero. Primero, no, no, antes de nada. Te vuelvo a repetir a decirlo otra vez. Te digo que tú te predispones psicológicamente a no entender nada. Tú dices, no lo voy a entender, yo soy tonta y no lo voy a entender. Y de ahí no sale. Soy tonta, soy tonta, no voy a entender, soy tonta. Eso te... Te... Te ahorra el esfuerzo de aprender. Porque como eres tonta, cuando sus pernas me decís, ve, yo era tonta. Ve como yo tenía razón, pero aquí no es tener razón. Aquí es hacer lo mismo. ¿Vale? No es que tú tengas razón. Porque tener razón no te vale de nada si piensas que eres tonta. ¿Vale? Aquí no te trata de tener razón. Se trata de aprender. Si quieres tener razón, pon a la puerta. Vas a tener siempre razón. Si piensas que eres tonta, para eso no vas a tener problema en tener razón. No se trata de tener razón. Se trata de aprender y hacer las cosas bien. Y no de decir lo típico, soy tonto. No estudio, suspendo el examen, como suspendió. Ve como era tonto, tengo razón y soy inteligente. No eres tonto porque no he sido capaz de superar el examen y no he aprendido nada. Otra vez. Si hay X cuadrado, le meto su urullo, ¿qué sale por aquí? Si le meto un cuadrado, ¿qué sale por aquí? Si le meto un triángulo, ¿qué sale por aquí? Y si le meto X más 1, ¿qué sale por aquí? X menos 1, ¿qué sale por aquí? Ahora, ¿por qué te sale dos cuadrados? ¿Por qué X cuadrado menos 1? A ver, ¿por qué? No me he hecho que... ¿Por qué? Yo no me he dicho nada. Si le meto un triángulo, sale un cuadrado al cuadrado. Si le meto un triángulo, sale un triángulo al cuadrado. Si le meto un triángulo, sale un triángulo al cuadrado. Y ahora, si le meto X menos 1, sale X cuadrado número 1. Porque sí. Porque me da la gana, ¿eh? No te pongo así. No, no te pongo así. ¿Cómo que no me pongo así? Que ya vamos a ver si no lo... Si no lo sabes, piensa, porque ya tienes cuenta en esto, ¿no? No, no estás pensando. Me has dicho bien. No, no estás pensando. Estás dando la respuesta que tienes aquí. Eso es lo que estás haciendo. Porque crees que es igual y te ahorra de pensar. Por eso. Eso es lo que estás haciendo. ¿Vale? Vale. Menos más. ¿La tiene la ley? Ah, lo primero que haya, ya lo digo. Si está bien, pues ya vamos a ver de pensar. Turullo. Turullo cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Triángulo menos triángulo al cuadrado. X menos 1. Yo me voy a traer de mañana y se lo voy a explicar. Yo estoy seguro que me lo padecía la primera. Seguro que el tercero primario me lo dice la primera. Mañana te lo voy a demostrar. Voy a robar vídeo y todo. Y ya está. ¿Me dice que tengo el por aquí? Joder. ¿Cómo? Claro. O sea, vamos a ver. Ya está unción. Le meto un zurullo y de aquí sale el zurullo al cuadrado. Le meto un triángulo y de aquí sale el triángulo al cuadrado. Le meto un círculo y sale el círculo al cuadrado. Y le meto el círculo al cuadrado y ¿qué sale? Entonces, ¿qué se pone? ¿Cómo es que se pone? Pues la misma que aquí, si pongo un subido, pongo un subido y le pongo un 2 encima, si pongo un triángulo, pongo un triángulo y le pongo un 2 encima, si pongo un círculo, pongo un círculo y le pongo un 2 encima, es tan difícil, lo único que estoy haciendo es ponerle un 2 encima, nada más, poner un 2 encima, esta es complicada. Por lo visto sí, porque te ponen x menos 1 y ya me lío. Pero si te lo he dicho ya todo, todas las veces que hay, x cuadrado no es. Pero es que te lo puedes ir probando, que no es tan difícil. No lo sé, si no te lo hubiese dicho. No quieres aprender. No quieres, no quieres, no quieres, no quieres, no quieres. No, no te lo estoy xixiando. Si ya es esto. Esto es xixiando, no te estoy xixiando. Te estoy explicando y si te hieras un poquito, sabría lo que estoy haciendo. Que no es xixiando. Otra vez. Sub 1 le pongo un 2 encima. Triángulo le pongo un 2 encima. Círculo le pongo un 2 encima. xixi menos 1. Xixi menos 1. Te lo he dicho ya todo y... No me has dicho nada, no estás pensando. No estás pensando. No, no es que lo sabes, que no quieres saber. Llevas muchos años no queriendo saber. No queriendo pensar. Entonces es muy complicado. Tú ya... Ya estás cerrado. Esto es muy difícil. Y es muy raro. Y ya está. Y de ahí para adelante... Ya todo lo que sea que yo pueda hacer es imposible. Porque es como si tú dices, no quiero andar y yo te hago andar. No puedo, tengo que arrastrarte. Y es muy complicado. Si tú te levantaras y andaras algo, a lo menos te podías apoyar en mí. Pero usted no quiere levantarte, está en el suelo. No quiere andar. ¿Qué? ¿Puedo llegar nunca a mi abuela por la foto? ¿Qué? ¿Puedo llegar nunca a mi abuela por la foto? No me he estado muy raro. ¿Qué? Uno que está muy raro. Cristina, hasta que tú no te des cuenta de que el problema no es esto, sino que eres tú, no hay manera de que aprendas. El problema está en ti, en que tú no quieres aprender, es que estás bloqueada y tú te buscas la excusa para no aprender. Las cosas más fáciles y los conceptos más simples del niño. Yo no te estoy diciendo nada complicado. X cuadrado significa que le pones un 2 arriba a la derecha. Otra vez. ¿Vale? Esto ya es para tontos. Ya lo digo directamente. Esto es para tontos. Que no hace falta ni saber matemáticas. No hace falta. Esto hace un niño de 3 años. Si se lo explica. Cuadrado. Cuadrado. Y arriba de un 2. Oye, esto sí. En vez de y cuadrado, x menos 1 será x cuadrado menos 1. ¡Claro! x cuadrado menos 1. ¿De qué? ¿De dónde sale x cuadrado menos 1? No sé si no. No sé si no. El cuadrado le pones f. El cuadrado en el cuadrado. ¡Hola! Soy Coco. Voy a explicar la diferencia entre x cuadrado menos 1 y x menos 1. Todo al cuadrado. Hay gente que es inteligente y otra gente que es costal. Exacto. No hay más. Igual que hay gente que es guapa. ¡Pero le vas a decir! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Te lo iba a decir! ¡Anda y vete por ahí! ¡No! 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 ¡No te vale! ¿Vale? ¡Eso también ya no te vale! ¡Nadie se lo va a creer! ¡Te lo iba a decir! ¡Es que es muy difícil! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡O haberlo dicho a la primera! ¡No! 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 ¡Nadie se está sillando! ¡Ya te he dicho que silla, eh! ¡Eeeeh! 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 Busca el diccionario. A ver si aprendes qué es lo que yo estoy haciendo. Que hay una palabra para lo que yo estoy haciendo. Y no es ni gritar ni chillar. ¡Eeeeh! 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 ¡Vale! ¡Entonces! Si yo te digo... Dina, tengo cuatro mil euros ahí. ¿Tú quieres que yo te los dé? ¿Tú vas a aprender y vas a invertir tú si te doy cuatro mil euros? ¿Tú quieres que yo te los saque y te los ponga encima a la mesa? ¡Te los llevan! ¿Tú los quieres o no? ¡No! No, ¿no? Entonces no hace falta dinero para que cambies la actitud. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? No sé. ¿Cómo que no sabe? Siempre de forma que no sabe, sabe algo. ¿Por qué? ¿Es que si no lo sabe? ¿Cómo que si no lo sabe? Pero si sabe a este botellón. Eso no lo sabe a nadie. Yo no lo hago a botellón. No, no. Tú no compras. Pregunta a mis padres. Tú bebes. Tú bebes. No me digas cosas que no somos. Porque ni bebo ni fumo. ¿Es que no estoy sin móvil? ¿Es que es que estoy sin nada? ¿No tienes nada? No te muevas. ¿No tienes nada? ¿Qué pena? No tienes móvil. Te vas a morir. Las personas sin móvil, después de 24 horas te mueren. Se lo demostró científicamente. Sí. Ya te veo. O sea, es que el concepto de elevar cuadrado, después de hacerte cuadrillo durante media hora, todavía no lo entiende, ¿no? Te voy a explicar otra vez. Sí, sí, que no lo entiendo. No, no, no lo entiende. Tú crees que lo entiendes. No te equivoques. Cuadrado. Si le pongo aquí un 2 encima al cuadrado. Surullo le pongo un 2 encima. Triángulo le pongo un 2 encima y así. Entonces, si le pones X menos 1, digo, ay, mira, X menos 1 y le pongo un 2 encima. Esto es súper complicado. Está claro que un ser humano de 16 años no está preparado para conceptos tan difíciles. Esto es cargarse a la gente, explicarle esto. Esto es muy complicado. Extremadamente complicado. Manejar un móvil no es complicado. Esto sí. Uno va a tener que aprenderlo para... Yo me voy a hablar un 2 encima.